Así es, gracias a la cobertura de Edwin Núñez le informamos que a las 5 de la tarde llegó Kelly Nicole Zúñiga y Juana Emilia Zúñiga. Fueron heridas de bala en su pierna por dos individuos en moto cerca. Esto ocurrió cerca del campo de fútbol de la colonia Brisa del Valle, en la colonia La Esperanza, en Tegucigalpa. A las 7 ingresó una persona desconocida del sexo masculino por intoxicación alcohólica desde el Estadio Nacional. A las 8 Marisela Sánchez iba de pasajero en una motocicleta y salió con golpes y fracturas al volcar en el sector de Valle de San Francisco, en San Morano, Francisco Morazán. A las 9 de la noche ingresó Scarlett Funes, salió con golpes al darse vuelta cuando iba con su pareja en motocicleta en la cuesta de la Quesada, en Comayagüela. A las 10 de la noche ingresó María del Carmen Pérez, quien llegó con intoxicación alcohólica desde el sector de la colonia San Francisco de Comayagüela. A las 11 ingresó Carlos Zúñiga, salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta cuando se conducía en estado de ebriedad en Guaymaca, Francisco Morazán. A las 12 ingresó Wendy Sarayí Núñez Guerrero. Fue atropellada cuando se cruzaba el anillo periférico en estado de ebriedad en la colonia Honduras de Tegucigalpa. A la 1 llegó José Omar Ramos, salió con golpes y fracturas también al perder el control de su motocicleta sin casco que conducía sin casco el nepaterique Francisco Morazán. A las 2 ingresó Harry Pineda, fue macheteado en su brazo por su propio hermano según los testigos y esto ocurrió en Zamorano, Francisco Morazán. A las 3 de la madrugada, José Benito Flores salió con golpes en su cabeza al caerse de un árbol de mango en el sector de Oroquina, Choluteca. Y a las 4 de la madrugada, ingresó Mario Raudales, salió con golpes y fracturas luego de caerse de un muro cuando trabajaba en albañilería en la colonia El Sitio de Tegucigalpa. Son los últimos ingresos registrados en el Hospital Escuela gracias a la cobertura de Edwin Núñez.